Juan Carlos Navarro, sigue Navarro, uno contra uno de Navarro, finta para el tiro de bomba y no entra el propio rebote de Navarro, canasta de dos de Juan Carlos Navarro, el mismo persiguió su rebote y anota Navarro que recibe las felicitaciones de sus compañeros, saben los jugadores Bola el capitán del Barça, Navarro sigue por el centro, dobla a Boni Endong, mate a dos manos falta personal, canasta con ese mate de Boni Endong, asistencia de Juan Carlos Navarro la falta creo que es de Víctor Faberani, ando de colo, el colo se la pasa por detrás tiene Endong delante, el tiro de dos no entra, Faberani pelea por el rebote acabó en manos de un jugador del Barça, vea Navarro, Navarro para Endong entrando de fuera, fia dentro con velocidad y canasta de Boni Endong, nueve puntos ya Boni Endong lleva siete en este segundo cuarto el fide de Nicandermal, le va a tener que tirar es de dos el tiro de Nicandermal, no entra rebote de Eitson, sube la bola Juan Carlos Navarro sigue Navarro con la bola para el triple de Navarro, dentro triple de Juan Carlos Navarro necesita el Barça Riga, el de la aportación de su referente Juan Carlos Navarro, que sigue ahí aumentando ahora su diferencia es de nueve puntos Aza Martínez, tiene que romper el parcial del Barça, el equipo valenciano al menos lo va a intentar con Víctor Faberani dentro de la zona, Endong tiene delante dos segundos se acababa el tiempo y otro ataque, agotándose el tiempo al equipo de Pelimir Perasovic eso no le está sentando nada bien al conjunto valenciano Navarro el tiro de dos, canasta de Navarro que ahora ha tirado de galones asumiendo la responsabilidad para poner once arriba al FC Barcelona Riga 27-38 una esquina para Ingles, finta Ingles, se va a jugar el triple Ingles el balón que no entra, el rebote de Sada que llegó de muy lejos para capturar el rebote y sumarlos nuevamente dos puntos en rebote ofensivo la canasta de Sada y sobre todo la inteligencia de ir hacia el rebote las ganas también de ir al rebote de Víctor Sada que suma seis rebotes ya en el partido 3.6 rebotes para Sada triple de Víctor Claver dentro triple de Víctor Claver la nota el triple Claver 44-54 con el triple de Víctor Claver sigue el ataque contra Fona del Barça Sada circulando para Navarro triple de Navarro en respuesta dentro la clavó Navarro clavó el triple Juan Carlos Navarro quedan diez todavía al ataque lo diez para llegar al final del tercer cuarto Marcelinho penetra Marcelinho finta Marcelinho canasta de Marcelinho Huertas canastón ahí de Marcelinho Huertas 11 puntos Marcelinho periodo de marcha Marcelinho Huertas Juan Carlos Navarro Chaquechón Lorbecky en dos triple de Navarro dentro como está Navarro ha vuelto Juan Carlos Navarro partido a pesar de la derrota asistencia balón arriba de Takwandín mate de Brad Newley se acaba el partido en la Fond de San Luis 64-80 ha ganado el Fútbol Club Barcelona Rigal el tercer partido de las semifinales de este play para el título en la liga indesa victoria para el Barça que se pone dos a uno en la eliminatoria el viernes cuarto partido podría igualar Valencia Basket y forzar un quinto en el Palabla Urana o por contra una victoria del Barça ya le clasificaría para la final de la competición así que el viernes se puede decidir si el Barça se mete en la final o si hay quinto partido ambiente de ensueño